Vamos a seguir aquí con el informe para que conozca qué gobernadores regionales del país son investigados por corrupción. ¿Qué tal? Incluso alguno de ellos, o algunos de ellos, ya están en prisión. Varios han sido sentenciados y aún existen muchos investigados por corrupción. Entre los investigados están personajes como César Álvarez, de Ancash, involucrado en actos de corrupción, e incluso acusado de ser el autor de crimen del ex consejero regional, Exegiel Nolasco. Actualmente cumple prisión preventiva. Un caso similar conocido en el 2014 es el de Cleber Meléndez, de Cerro de Pasco. Según la Fiscalía, esta ex autoridad regional negoció la entrega de 100.000 soles para direccionar la adjudicación de obras públicas. Actualmente se encuentra en libertad por haber concluido el tiempo de su detención preliminar. Otro de los ex gobernadores regionales acusados por corrupción, pero que está libre por el momento, es Gregorio Santos, de Cajamarca. Cabe recordar que se le acusa de haber favorecido a un empresario con obras de su región, a cambio de coimas. Entre los que ya están sentenciados, figuran personajes como Alex Curi, de Callao. El último 30 de junio fue condenado a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. Según la justicia, fue hallado responsable de favorecer a una empresa con 32 millones de dólares durante la construcción de la vía expresa de la avenida Fossett. En el 2014, Wilfredo Oscorima, de la región Ayacucho, también fue sentenciado a cinco años por la compra de maquinarias y vehículos sin licitación. Luego de permanecer prófugo, Oscorima fue detenido en marzo de 2016. Uno de los casos más antiguos es el de Waldo Ríos, ex gobernador de Ancash, en 1999. Su condena de cinco años se basó en irregularidades cometidas en obras de electrificación de plazuelas, parques y calles de Huaraz. El caso más sonado, que incluso tuvo implicancia internacional por la fuga hacia el Ecuador, es el del ex gobernador de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses. En noviembre de 2015, fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de colusión agravada. Se le acusó de pagar a una empresa por una obra que nunca se ejecutó. Ello le generó un perjuicio de 9 millones de soles al Estado. Como la cereza del pastel, se ubica Roberto Torres, ex alcalde de Chiclayo. Este personaje actualmente afronta 40 procesos judiciales por presuntos delitos de corrupción. A 29 meses de permanecer internado en un penal de Pixi, se sabe que su situación es bastante compleja. Por ello, las investigaciones se extenderán varios meses más. Esta información abre las siguientes preguntas. ¿Qué está pasando con quienes llegan al poder? ¿Merecemos los ciudadanos estas autoridades?